Ya Hola, muy buenas a todos, mi queridísimo Lolo y estamos una vez más aquí en Brawlhalla Hemos decidido hacer unas rankings rápidas y... Pues a ver como nos revientan en el culo O reventamos una de dos Bueno Josema, explica que ha estado pasando todo este tiempo Que no hemos estado grabando Exámenes? Deberes? No lo sé Que hemos jugado un montón de rankings Ah si cojones, es verdad Bueno, nos hemos hecho famosos Nos ha llamado Ubisoft y nos han dicho Mira, venimos a nuestras oficinas Vamos a hacer un juego Muy parecido y necesitamos gente muy famosa Me puedes decir que Tiene que ver Ubisoft con Brawlhalla Yo que sé tío, en la primera vez me ha ocurrido No te he invitado, estaba esperando Que un imbécil, estaba a punto de echarte La bronca por no entrar en la partida Pues eso, somos de Somos del este gris, de la bandera gris Y el juega con este tipo Y yo con este que me lo compre Yo lo juego con Teros y hemos mejorado Mucho, tenemos Un elo de 1200 y 53 victorias conjuntas Y hemos aprendido a jugar bastante bien Me cago ya Cuando antes hablamos Antes nos van a revertar el culo No pasa nada Todo va a ir bien Josema, ve a tu, ve a tu No pasa nada Uy, vale, vale, vale Lo de siempre, eh Lo de siempre es que tu te alejes Un poco Vale, yo voy a por la Rainana ahí, eh Me he perdido de vista En un momento No, no, no Es todo un compañero Nuestro mayor problema creo que es Que nos Nos pegamos un montón entre nosotros No, 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 no No, 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 no ¿Ves? Hija de puta Hija de puta Es un muñafaco que me ha pegado en la cara En el cráneo Voy a caer, eh No Ay dios No Pero que cojones acaba de pasar Que hace eso, que hace el mismo ataque siempre Esa, esa es que hace el mismo ataque siempre Vale, vale, ve tu, ve tu, ve tu Te jode Vea, no sube, no sube, no sube No, no sube Joder, vato Ahí te he visto, eh No Madre mía ¿Qué está pasando? ¡Quítalo ahí! Esa es una puta raza No, no, no Bueno Ángel, han muerto No Antes hablamos Antes nos revitan el culo, eh Creo que los ha matado a todos ella, eh ¿Puede ser? Porque le sale Berserk Y Berserk así haces no sé cuantas bajas Es que tengo que ir a por la, a por la vaquera No Sebastián Oh, bien, gracias Las atañas de abajo No Noo Pero, tío Esta es muy buena Pero, tío ¡Puérdame! ¡Ayuda! En mi cabeza salía mejor En mi cabeza iba a cogerla Nada, da igual Mira eso, se ha sacado seis Los ha matado de todas ellas, ¿eh? Madre de Dios Da igual, da igual, da igual Todo saldrá bien Pues eso, el intercambio entre esos personajes Es que solo juego con Orión Podría probar otro Pero es que no me apetece Me cago en la leche, tío ¿Qué pasa? Somos plata y somos profesionales, Ángel Lo más que nos envíen a la élite En derrotarnos Solo oros Vale, ve tú, ve tú, ve tú El alien da mucho asco, tío Me da mucho asco ese personaje Míralo, míralo, o sea, es... Míralo, o sea, es... Una guardería absoluta Lo bueno es que yo también podría hacer esa guardada Porque tengo el mismo arma Gracias Pues esas guardadas solo las veo con el alien Vale, voy a por la calavera, ¿eh? La calavera es manta Vale, hijo de puta Jota No nos deja, ¿eh? El alien No Uy Bueno Tíralo, tíralo, tíralo ¿Qué ha pasado? Ah, mataba al alien, ¿eh? Muy bien Joder ¡Que te me quites el medio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, a ver, entonces Tú te cargas el alien Sí, sí, seguro A ver, pues no vaya, pues no vaya Ve, ve tú, ve tú Que a ti se te da mejor Tú juegas más horas a este juego Madre mía ¡Madre mía! ¡Vamos, chaval! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que nos ha caído! ¡Ah, has muerto! Bueno, este vídeo era de prueba, ¿vale? O sea, no penséis que... Sí, ahora me dejo de grabar Me dejo de grabar y hacemos otro Madre mía, ¿pero qué es eso? ¿Tú, no? ¿Pero qué son esos ataques? Tienes que comprarte el alien ¿Pero si el alien? Si, si tengo los mismos... Si tiene los mismos ataques que yo con este tío O sea, no tiene más Los ataques van por arma, no por... Van por arma, no por... No por personaje ¿Qué dices? ¿Cómo ha pasado eso? Uy Venga, hasta luego ¡Ay, Dios, qué desastre! Aina, si sigues muriendo tú antes que nadie, ¿eh? ¡Casiate la bonga, perra! Bueno, entonces... Estamos bajando de elo, ¿verdad? Pero estamos subiendo de experiencia del grupo ¿Ves que te lo pone abajo? No Abajo siempre pone... ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Ganaremos alguno en este vídeo? ¿Y demostraremos que realmente hemos estado entrenando? ¡Vamos! ¡Qué guarrada me ha hecho! ¡Anda, a tomar por culo! Me he ido yo a tomar por culo, que no es lo mismo ¿Qué hablas? ¿Perdón? El azul oscuro va a ser lo del giro todo el rato, ¿eh? ¡Mégalo! 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 ¡Gracias! ¡Es todo un placer junto con usted, eh, caballeros! Todo va bien ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vale, vale, vale Chúchame, quédate abajo Quédate abajo y yo arriba ¿Te ha matado? Uff Bueno, no, no, pero va a mover, va a mover, va No, no No puedo con el azul quedadito, eh Me da mucho asco Oh, 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 muere Muere sucia perra Uy, me ha dado un lagazo Vale, vale Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú Sí, todo ya Madre mía, somos unos pros Las otras dos Pastura, compara con esta Han sido de mentira Lo bueno es que... Para que digáis que podemos dejarnos ganar por gente que es más débil que nosotros Lo podemos dar rápido... Lo bueno es que le das rápidamente... ¿Está escribiendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estaba escribiendo algo, no sé ¿Sabes qué estaba diciendo? Leviator lo ha hecho todo Minero no ha hecho nada Eso es que nos lo dijeron una vez ¿Qué dijeron? Skin de noob, suicidaros Ya, ve... No, ese fui yo En un arranque de individual Uno que me dijo Que le gané Y estaba ¡Buah! Tienes una leyenda de Nuz Suicíate, mata a ti, no sé qué Y le metí una paliza y ya está Y ya está Me reí un rato y... ¡Nope! ¡La mía! Vale, cada uno a una isla ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, ella también se ha caído Me convence ¡Madre mía! Te está dando una buena paliza la tipa esta, ¿eh? ¡Déjate de...! ¡Ella es mía! Sí, sí Toda tuya Si la otra parece que... Tiene bastante fijación conmigo ¡No! ¡Mierda! Como eres tan malo Pregunto Gracias a Dios ¡Ah! Y lo ha matado encima de ella Hola A veces pienso que debería buscarme a otro compañero y jugar con Corey Bueno, pues ya... ¿Ha muerto? ¡No, no, no! Escribe, escribe ¿Puedes escribir? No ¿No te deja, en serio? Moraría que te dejara En teoría deberías O sea, deberías poder Es que quiero... Deberías poder decirle uno por uno, por favor No, pero ya estaba hecho, tío Es que a la Cassidy ese no le has quitado nada de vida La habías dejado entera ¡Orion! Hemos bajado del elo, eh, minero Bueno Poco a poco Vamos perdiendo, ¿qué cojones? 3-1 Hoy ha sido un mal día Por cierto, ahora ya grabaremos muchas más de esta, eh Muchas más Un arranque Si echamos un arranque, ya está No va a ser un vídeo muy largo Esta y otra más y sacó, eh El tigre sabe jugar, eh El otro no lo sé tanto Y si no hablamos es porque son rankers Y cuando son rankers hay que concentrarse Te ha matado Hasta luego Cuidado No es que seamos malos, es que tenemos lag Ya ves Que va, pues si este juego va perfecto en todas las órdenes ¿Te ha caído? Si, si, gracias Mío, 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 mío ¡Mío, mío, mío, mío! Chaval, chaval ¿Es el primer triple que te vas a matar? Chaval Chaval This is gonna happen Dinero, déjame Alejate de mí Chaval, alejate de mí Es que todavía no he conseguido un perfect O sea, todavía no he conseguido Una partida en la que no me quitéis más o la vida Pero está muy cerca muchas veces Y miro lo hizo una vez Lo hizo solo una vez No te habrás muerto de verdad ¿Cómo eres tan paquete? Todavía me pueden matar, eh Es que sí Es que son dos Bueno, si eso pasa Chaval, me jodas, eh Nah, hombre, está muerto Pues sí, ya se hace eso más Ahora, GG Ahora, le ponemos lo de Arju a Bot Nah, hombre No hay que raguear Venga, una más y se acaba el vídeo Me gusta el mafioso Que en realidad es el demonio Me gusta ese Aunque en realidad Prefiero los movimientos del 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 monje Del Wu Yang Ese, ¿cómo se llame? Wu Shang Porque del monje sabes usar las dos armas Voy yo Del monje sabes usar las dos armas Pero este no te gustan las pistolas Entonces hay un arma que la pierdes completamente Una paliza, eh Están pegando ¿Qué cojo? Es que para cuando le pegas a alguien Que ves a mí Gracias, eh, caballero Ahí te he matado Y al otro también Madre mía Ah no, lo ha matado Hattori Bueno, está bien Cada uno ha matado uno de su equipo Madre mía Que me voy para abajo Ufff Hasta gracia Estamos en paz Va muy igualado, eh Demasiado Para mi gusto No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias Te he dado a... Madre mía, tío No te caigas ¿Ese he sido yo? Ah no Ah no Ah vale Ah que bien Hasta luego Que chorra ha tenido Chaval Vaya Quítate, quítate Ya la tengo yo Vale Ve tú, ve tú, ve tú No, ve tú, ve tú Ve tú Yo aplaudo Uff Si te la comes de lleno, eh Esa es mi ayuda Uff Tira Ah vale Pensaba que era yo El que había salido volando Bien hecho Bueno, no he estado nada mal Espera, te estás escribiendo Y... Debe ir al... Hija de puta Es Job Job, 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 Job ¿Cómo se pone...? Asterisco Ahí Jajaja Pues nada Una cuanta Ranked Vale Episodio 6 de Brawlhalla Que te ríes ¡Hemos subido de ELO! Uy, 51 Hemos subido uno de ELO Eh, pues ha quedado bien Al final del vídeo Hemos subido uno de ELO Bueno, al menos hemos... Sí, se podría hacer casi Venga pues Hasta la próxima ¡Adeu! ¡Adiós!